Os pido un fuerte aplauso, un dúo increíble con vosotros, Jaime y Rutia y Barnin. Un fuerte aplauso para ellos. Felicidades por este 25 aniversario de arte que a mí me da motivo para tocar con mis queridos burning de todos los días, de todos los años. Y tocar con ellos una canción, es de mis favoritas de siempre, que hace una chica como tú, en un sitio como este. ¿Qué hace una chica como tú, en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te relatan, nena, que estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a trazar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. ¿Qué tienes en los ojos, nena, o es que vas a llorar? Y así que al viento, tu orgullo en un oscuro postras. No intentes atraparme, te he aprendido a volar. No intentes atraparme, te he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, este nuestro sitio Mujer fatal, tú eres fatal Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, tú eres fatal Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, tú eres fatal Mujer fatal Mujer fatal Mujer fatal Mujer fatal Mujer fatal Mujer fatal